Morel, el tema del 24% del aumento, yo lo planteé, usted lo planteó, pero quedan muchas cosas sueltas, informaciones y dudas entre muchos trabajadores de la construcción y profesionales. Usted hacía la salvedad de que los empleadores deben verificar o los trabajadores deben ver de qué manera ellos van a exigir ese aumento. Ahí, agréguele, que el trabajador informal, que es la mayor cantidad, no va a tener acceso a eso. Ahí va a haber un problema serio. No va a tener acceso a eso. Va a haber un problema muy serio. Oye, que te lo estoy diciendo ahora, va a haber un problema bien serio. Y el problema, y el curso va a interrumpar, esa pelota no va a llegar a los formales. Entonces, esa pelota va a llegar a la parte informal, donde muchos de ellos se van a ver en la necesidad o van a querer exigir las mismas condiciones que tienen la parte formal y que, por consiguiente, va a haber un choque de interés. Que yo no recibo ese 24%, bueno, pues me autoaumento, como yo dije en el comentario. Eso es lo que ellos van a hacer. Y con el tema de los materiales de la construcción. Hace tres semanas, el atado de varilla costaba 74 mil y pico de pesos. Resulta que esta semana, creo que jueves o miércoles... 81. 83. 81, 83. Es el rango. Sí, así es. Entonces, señores, el sector construcción, que es el segundo que más aporta en el país, el segundo porque está establecido ahí en el rango del Banco Central, que los hoteles, bares y restaurantes son el principal ingreso en términos de recaudación para el PIB. La parte turística. Exacto. Nosotros somos el segundo. Entonces, se le está entrando con todo al sector construcción. El tema del fideicomiso, como bien dijo Gleinil Morel. Se aumenta la vivienda de bajo costo de 3.5 o 4.5. Tiene menos de un año eso. Sí, menos de un año. Viene el problema de los fletes. Alza en la importación de materiales, se escasean y aumento en el precio de los materiales en todos los renglones. En todos. Y ahora viene el aumento salarial. Es un combo explosivo que se le está brindando a la parte del sector de construcción que no va a aguantar. Señores autoridades, no vamos a aguantar eso. Los clientes tampoco van a soportar el costo impositivo que se le va a agregar a eso. Y va a haber un choque de interés y van a haber mucha demanda. La van a ver. Ustedes van a ver eso. Eso va a traer un caos. Y eso debe de buscársela algún tipo de solución. Mediano, largo. No sé en qué plazo realmente, para que las empresas que ya están desarrollando proyectos no tengan ese inconveniente. Porque vamos a ver algo. El dinamismo de la economía no se puede parar. Porque eso es inevitable. A Coprovici, escúchame que le interrumpa rápidamente. Eso es Santiago. Paralizó una semana y dejaron de percibir ochocientos y pico de millones de pesos. Ah, eso solamente en una semana. Imagínense ustedes. En una semana. Y, a propósito de eso, es importante resaltar de que, si no se toman medidas que vayan de la mano con lo que es salvaguardar el mismo desenvolvimiento de lo que es la parte de la construcción. Si esas medidas no se aplican con tiempo, vamos a ver un caos, tanto de la parte de lo que tú mencionabas hace poco, de las demandas contra las empresas que estén haciendo este tipo de proyectos. Así también como los inconvenientes a nivel de los desarrolladores de ese proyecto, que van a ver un alza significativa en el costo de los proyectos. Porque si anteriormente tú tenías un presupuesto para algo, ¿verdad? Y ya el mes que viene vas a arrancar con un proyecto. Se supone que ya ese presupuesto tiene que ser revisado y actualizado en función de lo que son las alzas. Entonces, ese tipo de cosas laceran directamente lo que es la posibilidad de desarrollo a nivel constructivo. Eso es correcto. Socorraldi Romero me escribió después del podcast que yo hice con relación a eso. Y me mandó unas imágenes en comparación, tengo que estudiarla bien. Ya en Santiago se están haciendo los reajustes. Me dice el de varias empresas que le solicitan a él reajustar los presupuestos. Obligatorio. Y el margen de ganancia, que es otro tema, disminuye con esto. Para tratar de manejar los costos. Señores, lo que se está provocando es una implosión en el sector de construcción. Yo no dudo. Lamentablemente. Y estoy de acuerdo con el aumento salarial, pero no debió ser ahora. Yo no dudo. Estoy de acuerdo. Oye, yo no dudo que en algún momento comiencen a levantarse algunas de las áreas que tienen que ver con estos temas. Tanto de la parte pública como privada. Y eso que no hemos mencionado la parte pública. Porque también los proyectos públicos van a tener ese tipo de condicionantes. Recuerden ustedes que ahora mismo todos los proyectos que se hacen en el Estado Dominicano se hacen bajo la categoría de presupuestos bases que están ya todos descritos ahí y que ustedes pueden revisar. Y esos presupuestos ahora mismo automáticamente entran en este tipo de disposiciones. Tienen que ser automáticamente revisados y modificados para el no perjurio de los contratistas. Porque al final, ustedes van a ver, al final también van a ver problemas en ese sentido. Sí. Miren, quienes estén interesados en las resoluciones que emitió el Estado para el alza de estos precios, que está totalmente desglosado ahí, para la parte de la plomería, banistería, pintura, albañilería, tiene un desglose bien, bien, bien establecido. Pueden escribirnos al WhatsApp, que yo se lo envío automáticamente al 829-630-8811. Tenemos las siete resoluciones que emitió el Estado y se las podemos hacer llegar si nos escriben ahí a ese teléfono para que sepan cuáles renglones y dentro de cada área qué fue lo que aumentó. Y puedan ver incluso la comparación. Porque te coloca al primero de mayo el aumento que vas a recibir y luego al primero de octubre el otro aumento que ya va a establecer el 24. ¿Por qué esa diferencia de...? 3%. 3%. Ahí vi en uno de los renglones 891 un precio y para el primero de octubre 901. 10 pesos de diferencia. Pero eso no tiene sentido. En verdad, si alguien me llama y me da una explicación lógica para eso, yo pudiera entenderlo, pero yo no le veo realmente sentido. Si fuera 10-14 o 15-9. Una relación más o menos equitativa, pero una relación tan desproporcionada. Tan estrecha. No entendí, de verdad que no. Ojalá haya una explicación sensata para poder entender el por qué un porcentaje tan alto versus un porcentaje tan pequeño. Pero no entiendo, de verdad que no. Ojalá alguien pueda darnos un poquito de luz sobre esa parte, el por qué de eso. Sí, sí. Es importante poder seguir conociendo los puntos de vista de los profesionales y más los que manejan al dedillo el tema del presupuesto. Que ellos conocen los riesgos y los beneficios que pueda tener este aumento con el aumento de los materiales y con todo lo que implica lo que ha traído el sector de construcción en alzas. Sería interesante en algún momento traer a una persona que pueda hablarnos de la parte del presupuesto y lo que eso implica a nivel de las partes impositivas. Hay que hacerlo lo antes posible para que el tema no se diluya. Es correcto. Hay que hacerlo. Bueno, ¿qué tiempo nos queda, Franklin? Hay que ser raya. Ya. No, hombre. El programa dura muy poco. Vamos a hablar con Antonio. Hora y media, Antonio. Vamos a hablar con el presidente de la CCM, Antonio Espallado. Saludos para él. Esto a una hora y media, ¿verdad que sí? Saludos para él y Montserrat, su esposo. Así es. Saludos. Hora y media, hora y media. Bien afectuoso. Pero con el mismo monto de... Negativo. Negativo. Pero eso se puede negociar, se puede negociar eso. Yo pienso que sí. Bueno. ¿Por qué no? Vamos a tirar la sabor. Además, antes de cerrar, Franklin, además, para el momento que tengamos la exposición ahí en Expo Ferretera, sería muy importante ver cómo uno puede hacer esas dos horas que van a ser muy beneficiosas para lo que es ese evento en aquel momento. ¿Vamos a trabajarlo eso? Sí, sería muy importante eso. Sí. Creo que necesitaríamos un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Por la cantidad de invitados que pudiéramos tener. Claro, claro. Y de empresas que se puedan entrevistar allá. Así es. Eso lo vamos a determinar con el levantamiento. Ahí. Llegamos a la parte final, señores. Morel, despido a usted, hombre. Señores, solamente decirles a ustedes, como siempre, agradecerles a todos por su sintonía. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y Franklin Tibucho en Los Controles. Señores, buen fin de semana. Y hasta aquí, Arquitectura Radial.